Su creación se anunció en el Día Mundial del Donante de Sangre y es un paso más para mejorar el proceso transfusional en el Estado. Se va a establecer una red, se invitó a todos los directores de hospitales para que tenemos donador y tenemos receptor. Las funciones de este comité es salvaguardar la integridad del receptor, a partir de que nosotros hagamos un buen proceso en la atención del donador. El compromiso a partir de ahora es mejorar las instalaciones y servicios de los puestos de extracción y transfusión sanguínea, tener estándares nacionales e internacionales de calidad. México no puede quedarse atrás. México hoy por hoy a nivel Latinoamérica ocupa el último lugar en donación altruista. El objetivo de este comité va a ser otro, el apoyo de la donación altruista, que nosotros estemos impulsando la donación altruista. Y vigilemos que la sangre, una vez que ha sido transfundida, no tenga mayor consecuencia en el receptor. El comité trabajará físicamente en las instalaciones del Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez, doctor Domingo Chanona Rodríguez. A nivel nacional, como Estado, somos el tercero en darnos de alta, de esta magnitud y de este tipo. Chiapas siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado alineándose a las estrategias. Este era uno de los puntos que nosotros teníamos que cumplir antes de terminar el sexenio, porque ya es una necesidad. El comité está presidido por el secretario de Salud. La primera sesión estuvo encabezada por el gobernador del estado. Al año, se ha establecido que habrán tres sesiones con un informe anual del balance en esta materia. En la Cámara, Basilio Casillas, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.